Capítulo 2. Actuaciones en cauces. El proyecto Cipriber nació con el propósito fundamental de proteger y sentar las bases para la recuperación de las poblaciones de ciprínidos autóctonos endémicos que se localizan en los Lix del suroeste de Salamanca. Por sus especies características y el grado de amenaza al que están sometidas en la actualidad, estas especies constituyen un patrimonio genético y natural de enorme importancia que es preciso recuperar y conservar mediante un paquete de medidas y actuaciones que van desde la cría en cautividad al desarrollo de programas de divulgación y participación pública, aunque el objetivo primordial del proyecto es mejorar las condiciones de hábitat fluvial dentro del área de aplicación. Por tanto, la línea principal de actuación del Cipriber se ha centrado en la eliminación de presiones existentes en los cauces y en la consiguiente restauración del hábitat fluvial y de sus funciones, y en particular de la conectividad longitudinal a lo largo de toda la cuenca fluvial, una característica que se relaciona de forma directa con el libre movimiento de las especies piscícolas a lo largo de los ríos, favoreciendo el intercambio genético y fortaleciendo a las poblaciones. La zona de actuación del Life Cipriber se localiza en el suroeste de la provincia de Salamanca, abarcando diversos sistemas fluviales que van desde cuencas de gran extensión, como es el caso del río Águeda y Afluentes, hasta pequeños sistemas temporales de enorme importancia para las especies objeto del proyecto. Muchas especies de agua dulce y en particular de las especies de ciprínidos objeto de proyecto necesitan migrar para poder adecuarse a cambios en las condiciones ambientales. En la mayoría de las especies, los individuos no solo tienen distintos requerimientos de hábitat a lo largo de las fases de su ciclo vital, sino que estos requisitos varían también a lo largo del año. Por tanto, para poder completar sus ciclos reproductivos y dar continuidad a la especie, los individuos necesitan poder desplazarse entre los distintos ambientes que ofrecen las cuencas fluviales y en diferentes momentos según sus necesidades. Estudios previos han permitido hacer un inventario de los obstáculos presentes en el área de trabajo, principalmente azudes en desuso, que limitan la capacidad migratoria de estas especies y el intercambio genético entre poblaciones. Esto ha llevado a la existencia de numerosos pero muy pequeños núcleos de población que corren riesgo de desaparecer debido a su aislamiento. Por tanto, dentro de las acciones de mejora del hábitat implementadas en el Cipriber, las de permeabilización de obstáculos al paso de los peces es una de las principales y con mayores efectos dentro de la comunidad piscícola. En dos fases diferentes el proyecto aborda la permeabilización de 50 azudes existentes dentro del área del proyecto y la demolición total de otros ocho, además de la demolición total de la presa de Yecla de Yeltes, una de las más altas demolidas hasta la fecha en Europa. Aunque la solución más eficaz para restaurar la conectividad es la demolición total de los obstáculos, muchos presentan aún concesiones administrativas en uso a la vez que la situación y características de otros hacen económicamente inviable su demolición. En estos casos la demolición parcial junto con la construcción de un paso piscícola resulta la alternativa más adecuada con el fin de lograr la permeabilización deseada, aunque el diseño de estos pasos para peces precisa de una cuidadosa planificación y ejecución de los trabajos. Las rampas diseñadas en el CIPRIBER son una optimización del concepto de pasos para peces. Por una parte están construidas con materiales naturales, evitando la incorporación a los cauces de nuevas estructuras de hormigón y reduciendo el tiempo de ejecución de las actuaciones. Por esa misma razón su coste económico es menor, lo que ha permitido al proyecto abordar un mayor número de permeabilizaciones. Además las características técnicas del diseño las hacen practicables con un amplio rango de caudales circulantes, permitiendo el paso de fauna a lo largo de toda la temporada de migración. Por último y de forma destacable, su integración visual con el entorno suele ser muy buena y responde muy bien tanto en el ascenso de los peces como en el descenso, algo fundamental para poder completar su ciclo biológico. Por otro lado estas actuaciones han sido acompañadas de labores de mejora de la conectividad lateral mediante limpieza de vegetación, retirada de residuos sólidos, árboles o troncos caídos, eliminando toda aquella vegetación que tras las obras efectuadas pueda disminuir la sección efectiva de las infraestructuras de paso creadas. Además de la permeabilización de obstáculos, el proyecto ha abordado la retirada total de ocho azudes y en particular la demolición de la presa de Yecla de Yeltes. La eliminación de este obstáculo ha permitido reconectar un sector del tramo medio del río Huebra clave para la migración de todas estas especies, de forma que el Huebra se encontrará libre de obstáculos en un 95% de su recorrido a la finalización del proyecto. La longitud de los tramos permeabilizados mediante estas actuaciones depende de las características de los sistemas fluviales sobre los que se actúa. Destacan además del caso del Huebra el río Agadón, que será completamente reconectado a lo largo de sus 23 kilómetros de cauce. Reconexión total que se consigue además en el Arroyo Peones, en el río Gavilanes, Rivera del Maillo y en el 98% del cauce en el río Frío. Reconexiones por encima del 90% se consiguen además en el río Uces y particularmente en el río Moras Verdes, uno de los ríos temporales con mayor diversidad de especies de la cuenca del Duero. Por último, el proyecto Cipriber ha acometido otras actuaciones puntuales de mejora del hábitat, como la desarrollada en otro de los principales ríos temporales dentro del área de actuación, el Tenebrilla. Este río presenta un tramo bajo muy degradado debido a la prolongada extracción de áridos que ha sufrido a su paso por el término municipal de Tenebrón. Como consecuencia, la sección del cauce a su paso por dicha población se encontraba muy degradada, con procesos erosivos muy importantes en las margas del subsuelo cuya movilización ha producido una alteración drástica del hábitat intersticial sobre el que se sostiene toda la cadena trófica. Con las actuaciones realizadas se ha conseguido la recuperación de la morfología original del cauce con caudal ordinario, así como el saneamiento de las riberas y de su vegetación, mejorándose de este modo el estado ecológico del arroyo y las condiciones de habitabilidad de las especies piscícolas del proyecto Cipriber presentes en el tramo. Con las actuaciones de permeabilización de obstáculos que se llevarán a cabo en el 2019, el proyecto Cipriber habrá logrado reconectar gran parte de las poblaciones anteriormente aisladas de estos endemismos ibéricos, favoreciendo sus migraciones y, por tanto, el intercambio genético necesario para fortalecer las poblaciones frente al reto del cambio climático. Los monográficos del Cipriber presentan los aspectos más relevantes de este proyecto live a través de una serie de reportajes en cuatro capítulos de libre acceso a través del portal web de la Confederación Hidrográfica del Duero. ¡Gracias!